Películas exitosas. Ahí está el detalle, 1940. Hoy hablaremos de la película Ahí está el detalle, de Cantinflas. Dirigida por Juan Bustillo Oro y protagonizada por Mario Moreno, Cantinflas y un gran elenco. Esta película se considera una de las comedias más exitosas de nuestro cine, sino es que la mejor comedia de la época de oro del cine mexicano. Una curiosidad interesante es que esta famosa frase no se encontraba en el guión original, sino que fue improvisada por Cantinflas durante la filmación. Esta película y esta frase se han vuelto icónicas en la cultura mexicana, significando señalar un pequeño detalle o error en una situación. Encuentra más sobre las películas más exitosas de nuestro cine. Like y suscríbete. Gracias.